¿Spotify lanza su versión DJ? Bienvenidos a un nuevo episodio, claro que sí, de este bonito, eléctrico y algún día muy famoso podcast, EDM Plays. Bienvenidos a un nuevo episodio que ya lo escucharon. Hoy vamos a estar platicando de esta nueva actualización que a mí como comunicóloga me tiene así, pero espantada. Bueno, obviamente ya sabemos que ahorita con la inteligencia artificial, wow, que se están desplazando muchas cosas y está muy padre, pero a la vez está bien peligroso para muchas otras, ¿no? Hoy estamos platicando de este tema, Spotify lanza su versión DJ, una nueva forma de escuchar música, viene en camino, ya está en su fase beta en Canadá y en Estados Unidos próximamente seguro va a llegar a México. O tal vez si no funciona, pues se darán cuenta que para qué lo lanzan en otro lugar y mejor ya no. Pero esta actualización, esta beta, la verdad que me da miedo, me da mucho miedo. No sé a ustedes y no sé si lo utilizaría efectivamente, porque bueno, si voy a platicar un poquito de todo esto de Spotify, pues bueno, de eso se trata es que con la popularidad que hay gigante, con la inteligencia artificial, muchas herramientas, por ejemplo, Canva ya sacó su inteligencia artificial, ya puedes hacer texto mágico, que ya puedes hacer imágenes y que no sé qué. Y la verdad es que muchos están adentrando, Photoshop, Adobe está haciendo también todo esto y bueno, Spotify dijo, yo no me quiero quedar atrás en la inteligencia artificial, claro que no. Y pues bueno, sacó esta nueva versión que se llama Sesiones DJ, se llama porque efectivamente te va a estar recomendando, tú vas a hacer como un pequeño quiz y te va a estar recomendando canciones que tú deberías escuchar con referencia de tus gustos musicales, ¿no? De lo que tienes más o menos de preferencias y gustos en Spotify te va a recomendar, pero eso no es todo. Con una voz creada por inteligencia artificial que suena bastante humana, bastante natural, te va a estar no solo recomendando canciones, sino también te va a estar platicando datos y te va a hacer como una interacción, como si fuera un locutor, así, o como si estuvieras escuchando un podcast con música, así, igualito, pero con una inteligencia artificial, no con una persona real. Así, lo va a estar manejando con su famosa sesión DJ de Spotify y pues bueno, no sé si funcione bien porque mucha gente agarra Spotify porque lo que quiere es escuchar música sin anuncios, quiere no estar ahí con cosas interrumpiendo, hasta pagas la premium para que no te salga nada y solo escuches tu canción y tu canción y la cambias y la pongas como quieras. En este sentido, pues ya no vas a estar poniendo tú la música, sino alguien más lo va a estar haciendo y aparte te va a estar hablando, que es lo que actualmente con las nuevas tecnologías mucha gente le huye de la radio, por ejemplo, porque ya no quieren los jóvenes estar escuchando tanta interrupción. Entonces, no sé efectivamente a qué tipo de público pueda afectar eso y a qué tipo de público le pueda gustar, por la misma cuestión de, pues, las interacciones. Eso sí, a mí como locutora y también como comunicóloga, sí me asustó un poco, porque ya entonces un día a veces me van a decir, ya, Darinka, mejor cállate, ya, ¿para qué te necesito? Mejor pongo Spotify DJ y ya con eso ya hasta habla. Sí, está bastante peculiar esta nueva parte de la inteligencia artificial, muchas cosas no reguladas, pero bueno, esas son otras cosas de, pues ya de tecnología que no hablamos acá, aquí hablamos de música, de música electrónica, pero bueno, todas esas cosas, como ya te digo, está en su fase beta en Estados Unidos y en Canadá. Veamos si va a llegar a Latinoamérica o si no. Eso sí, creo que es algo bastante peculiar, que podría funcionar, pero tendríamos que probar a ver qué tan buena está la versión DJ de Spotify. Pero cuéntame, ¿tú utilizarías eso por acá o prefieres la música sin interrupciones? Cuéntame aquí en los comentarios, recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba darinka-perez, en TikTok como arroba y dmplace-bajo, estoy en Facebook como darinka-perez. Y todos los viernes en punto de las 8 p.m. en YouTube y en Spotify, nuevo episodio de, obviamente, este bonito podcast. Y me despido, nos vemos el siguiente viernes, aquí por Plataformas Digitales. Yo soy Darinka Pérez y esto fue EDM Play.